Creo que esta canción encaja muy bien. Llamé, me oíste, y ahora yo tengo la oportunidad de ser parte de esta historia. Ayer yo compartí acerca de mi historia con respecto a la educación. También compartí con respecto a mi perspectiva como estudiante. Compartí acerca de mis luchas en poder pasar la secundaria. Y Dios ha estado y está en este proceso de sanarme. Porque Jesús también tenía estas heridas. Y estas heridas se convirtieron en tejido cicatrizado. De hecho, Tomás puso sus dedos en la llaga y así fue como Él creyó. Y sabemos que lo que Dios hizo en Jesús, quiere hacer en nosotros también. Así que cuando yo recibí este ensayo de regreso de parte de Camil, las cicatrices todavía dolían, aunque Dios ya había sanado mucho. Entonces, esta línea es mi historia. Pero también es mi herencia. Y yo no debería dejarla ir. Y yo no debería dejar ir de mi herencia o la historia que Dios tiene para mí. Porque la historia de Dios me incluye a mí. Incluye mi quebrantamiento. Incluye mi finito. Y su fortaleza se ve en mis debilidades. Y ahora yo soy líder en mi facultad y en la Universidad de las Naciones. Y esto es algo que yo jamás pensé que podría hacer. Y solo es a través de la gracia de Dios que yo pueda hacer esto. Y ahora tengo la oportunidad de caminar con gente asombrosa, así como Camil. Ella es de los Estados Unidos y él es de África. Su trasfondo educacional es muy diferente al de él. Y aún así hay alguna forma en la que ellos se ven en medio. Y pueden trabajar en esto juntos. En una universidad donde a veces hay estudiantes que ni siquiera pudieron pasar el colegio. Algunos se les dificulta leer. Algunos se les dificulta el escribir. Y aún así han sido invitados. Y no solo son invitados, tienen un lugar registrado para ellos. Sino que hay un lugar para ellos. So what God has done in me and in my life, he wants to do in others. And that's why I'm here. That's why I come to Uniquips. Y este y lo que Dios ha hecho en mi vida, él quiere hacer en la vida de otros. Y por eso yo vengo al Uniquip. It's also why I pioneer schools to places where nobody else wants to go. También por eso es que yo pionero escuelas en lugares donde nadie más quiere ir. Porque mi verdadera creencia es que nosotros tenemos acceso. Yo tengo acceso. Y quiero que muchos más tengan acceso a eso. Porque esto es el reino. Este es el poder, esta es la gloria. El que Dios nos incluye. Y no es solamente para salvación. Para educación. Así que voy a pedirle a Camille que ella comparta un poco más de su historia. Porque quizás se ve como que yo estoy en desventaja cuando yo comparto mi historia. Y he tenido que lidiar con mucha de mi vergüenza. Mi culpa. Mis miedos. Pero se darán cuenta en un minuto que Camille tenía muchas de estas mismas vergüenzas. Y de hecho cuando Alec estaba compartiendo, yo estaba pensando en nuestra universidad. ¿En qué otro lugar puedes ir tú a la universidad en un lugar donde hay personas que no terminaron su colegio y hay otras personas que tienen un doctorado? Y todo tipo de personas en medio. Y donde no es una jerarquía. Donde los títulos no son muy importantes. Y aún así el Señor nos llama juntos. Unidad y diversidad. Estudiantes que han sido muy lastimados. Y maestros que muchas veces están lidiando con sus propios problemas. Con sus propias heridas. Yo conté una historia durante la escuela de Alec. De hecho, era mi primer año como maestra. Yo había estudiado por cuatro años para ser maestra. Tomé muchas clases de matemáticas. A un nivel muy elevado. Estudié la historia pedagogía. Psicología. Psicología. Sí. Y después llegamos a esa parte de administración del aula. Mi profesor me dijo, oh, si eres un buen maestro no vas a tener problemas de disciplina. Y yo dije, ¿en serio? Oh, ok. Ah, qué bien. Así que conseguí mi primer empleo como maestra. Enseñé en una escuela, en una ciudad, en un área pobre. Y tenía cinco clases con personas de 14 años. En general, en matemáticas generales. Y este, en ese momento, era como el nivel más bajo de matemáticas. Y yo no tenía ni la menor idea de cómo relacionarme con ellos. Muchos de ellos no tenían padres en su hogar. Muchos llegaban a la escuela hambrientos. Y recibían almuerzos gratis de la escuela. Y las matemáticas no eran como su meta más grande, ¿no? Entonces, yo no sabía cómo motivarlos. Y yo no tenía ninguna experiencia enseñando. A pesar de que yo había estudiado por cuatro años. Y yo tenía mi título. Lo tenía de hecho en la pared. Yo era maestra. Y los estudiantes, you know, I would start teaching. Y yo empezaba a enseñar. Y daba la espalda para poder escribir en la pizarra. Y los estudiantes me tiraban cosas. Así que decidí utilizar un retroproyector. Eso les dice más o menos cuántos años tengo, ¿no? Para que así yo los pudiese ver todo el tiempo. Pero entonces hacían cosas como pedir ir al baño todo el tiempo. Y si yo no les decía que sí. Me decían malas palabras en frente de todos. Y después alguien llegaba y me decía, Miss Bishop, alguien está escribiendo cosas muy feas acerca de usted en el baño. Entonces, ¿sabes qué empezó a suceder? Cuando yo me despertaba en la mañana para alistarme para ir al trabajo. Yo empezaba a sudar. No era algo normal. O sea, sudaba bastante. Porque estaba tan nerviosa. Y para el momento en que yo llegaba a clases, el sudor ya había llegado hasta mis brazos. Y ya llegaba a clases y era como que ya mi blusa estaba completamente mojada. Y yo probé todos los desodorantes de habidos y por haber. Pero nada ayudaba. Estaba tan ansiosa cada día. Finalmente fui al doctor. Y el doctor me dio esta crema especial. Y yo me la tenía que poner el domingo en la noche. En mi axila. Y después la tenía que envolver con plástico. Y dormir en ella toda la noche. Y bloqueaba las glándulas sudoríficas durante toda la semana. Ahora yo sé que a esto se le llama ansiedad severa. En ese entonces yo pensaba que simplemente tenía un problema con el sudor. Y yo no pensé que yo iba a sobrevivir ese año. Yo miraba a los estudiantes en el fin de semana en el mall. Y me tiraban cosas. En público. Y yo pensaba, Señor, ¿por qué estudié cuatro años? ¿Será que de verdad me llamaste a ser maestra? Y yo estaba a punto de darme por vencida. Pero era mi herencia. Y gracias a Dios que Él me dio la fortaleza de seguir. Pero yo puedo decir que Dios cambió mi vida al traerme a Jucum. Algunas personas luchan con las heridas educacionales de un tipo. Y yo lucho con otro tipo. Yo vivía en mi cabeza. Y yo no tenía muchas habilidades en el área emocional de la vida. Pero Dios ha estado sanándome. Y así como con Alec. Maestra, estudiante. Colega, colega. Ywammer, Ywammer. Jucumera, jucumero. Un africano y un estadounidense. Ambos necesitaban el trabajo que trae sanidad de Jesús. Para poder restaurarles. Y poder equiparlos. Para poder hacer lo que Dios les ha llamado a hacer en la Universidad de las Naciones. Tom habló acerca de la esperanza. Una de las razones más grandes por las cuales las personas se van de las misiones es porque ellos han perdido toda la esperanza. Pero Jesús es nuestra esperanza. Y hay esperanza para todos aquí en esta habitación. Pareciera que él tiene como un ministerio para sus traductores. En la conferencia, su traductor entendió exactamente lo que era ser refugiado. Y hace algunos días cuando yo estaba hablando acerca de mis heridas educativas, mi traductor entendió lo que yo estaba hablando y después hablamos. Pero estoy seguro de que no somos los únicos dos que nos sentíamos así. Y esta mañana, cuando yo me preparaba para enseñar, me di cuenta de que yo cometí un error y no pedí la traducción de mi presentación. Y me sentí con mucha vergüenza. No estoy bien preparada. ¿Qué van a pensar si no tengo la traducción en español? Y me molestó mucho. Y tuve que pedirle a mi equipo que orara por mí para que yo me sintiera con confianza. Nunca sabemos lo que Dios está haciendo en la persona a nuestro lado. Porque tendemos la tendencia de compararnos los unos a los otros. El devocional que yo leí esta mañana decía, dale un descanso a tu mente y deja de juzgar. ¡Ouch! Así que Alec y yo y el equipo de oración queremos invitarles a todos a un tiempo de respuesta. Esta era la idea de Alec. Yo nunca lo hubiera pensado. Pero él es brillante con respecto a la aplicación. Yo soy buena con presentaciones. Cuando las traducimos. La verdad es que necesitamos a ambos. Juntos. Juntos son fuertes. Así que sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en medio de nosotros. Porque el hacer algo así como este Uniquip durante cuatro días. Sin que el Espíritu Santo esté trabajando en medio de nosotros es imposible. Y lo que Dios quiere que hagamos es mantener esta tensión. Y quizá tú te sientes llamado a ser un maestro. Pero te sientes intimidado así como se sentía Camille durante ese momento. Y si tú te sientes de esta forma, Lo que nosotros te queremos pedir es que vengas en medio, aquí en la cuerda. Y que agarres esta cuerda con nosotros. Con una mano. Y Adriano se va a parar aquí en medio con el micrófono así como lo hizo ayer. Y quiero que con mucho valor hagas una confesión. Y si tú sientes que Dios te ha llamado a ser maestro, Pero los obstáculos y los gigantes para llegar a esta tierra prometida son demasiado grandes. Declara esto en una declaración corta, concisa. A medida que estás agarrando esta cuerda. Y lo que queremos que hagas es que si te identificas con Camille, que te hagas hacia el lado de ella. Pero por la otra parte, Te sientes tan intimidado por esta palabra universidad. Que hace mucho tiempo te descalificaste a ti mismo. Entonces agarra la cuerda, confiesa lo que tienes que confesar delante del Señor. Y vente para el lado de Alec. De cualquier forma estás en buena compañía. ¿Tiene sentido? Así que vamos a extender la cuerda un poco más. Dios te damos gracia que en tu presencia hay seguridad. Y que tú te mantienes vulnerable y suave. Que tú nos amas. Que tú tienes una tierra prometida a la cual podemos caminar. Y que podemos salir de nuestros temores. Que podemos alejarnos de nuestra vergüenza. Y que tenemos que agarrar esta responsabilidad de nuestra tierra prometida y nuestro llamado. Así que Padre, te pedimos que te encuentres con nosotros ahora. Muéstranos lo que está en nuestros corazones. Y llámanos hacia lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos que podamos enfrentarnos a estos gigantes. Y saber que tú eres más grande. Y parte de nuestro llamado es el traer el cielo a la tierra. Y con esto es el salir de nuestra apatía y poder actuar. Y poder correr hacia ti, un Dios que nos ama. Así que Dios, te pedimos que nos hables. Así que tomaremos un minuto para estar callados delante de la presencia de Dios. Y después comenzaremos. Gracias. 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 Cuando estés listo, puedes empezar a pasar. Me gustaría añadir algo. Como alguien que tiene un doctorado en pedagogía. Y que ha enseñado mucho en Hukum. Durante los últimos 40 años. También me gustaría pedir perdón. A cualquier persona que ha sido lastimado por su experiencia en la educación. Ya sea en la Universidad de las Naciones. En Hukum. O antes. Cuando estabas creciendo, así como el testimonio de Alec. La educación fue creada por el Padre para darnos libertad. Eso es lo que dice Jesús. Tú conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Fue el enemigo quien lo tergiversó. Y creó esta estructura de temor. Y de vergüenza. De fracaso. Que a veces como que nos paraliza por el resto de nuestras vidas. Y muchas personas que han sido exitosas. Están tratando de probarse a sí mismos que ellos están bien. Pero bueno, yo lo que quiero pedir es su perdón. Así que por favor vengan hacia adelante. Porque me gustaría orar por ti. A medida que tú vienes y compartes con nosotros. Y dices, sí, yo he sido lastimado por la educación.